Hoy en horas de la mañana, la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, junto a los concejales Guillermo Romero, Mónica Vega, Nora Arias y el vicealcalde Osvaldo Sely, compartieron momentos especiales en el Centro Residencial de Adultos Mayores, ubicado en Las Canoas. La señora Victoria Díaz fue designada como madre símbolo del Centro Residencial de Adultos Mayores. La respectiva banda la impuso la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, manifestando que los recursos que el MIES y el GAT Municipal de Catamayo en conjunto invierten son muy bien aprovechados. Los recursos que el MIES aporta y que el GAT Municipal también realiza son muy bien invertidos, porque podemos observar adultos mayores, muchos de ellos que pasaban en la calle sin una buena alimentación, sin una buena atención médica, y que ahora, gracias a ese trabajo en equipo, tienen un mejor vivir. Eso nos motiva y también nos obliga a seguir trabajando, en primer lugar, con esa misma dedicación, con esa misma responsabilidad, y sobre todo, con esa misma paciencia y cariño para estos adultos mayores, quienes lo único que piden es cariño, atención, comprensión y amor. Asimismo, la alcaldesa del Cantón aprovechó la oportunidad para desearles un feliz día a todas las madres presentes. En este día en que celebramos una fecha tan especial, a la vez triste, porque algunos no tenemos, no es cierto, a nuestro lado, a nuestra madre, pero las personas que lo tenemos a nuestro lado, a nuestras madres, simplemente un te quiero, un abrazo, una flor es suficiente, porque las madres siempre están junto a nosotros apoyándonos, guiándonos, una madre nunca falla, una madre siempre tiende su mano cuando nosotros resbalamos o caemos. Y junto a nosotros también sonríe y está feliz cuando nos va bien. A todas las madres del grupo de adultos mayores, a todas las técnicas madres, un feliz día, a todas las compañeras también que trabajan aquí, un feliz día, a la compañera concejala Norita Arias, igual, un feliz día de la madre, que Dios las bendigue y las colme de bendiciones. Por su parte, Joder Rivadineira Díaz, hijo de la madre símbolo, expresó que es un orgullo para su familia, esta designación como madre símbolo, aunque piensa que todas las madres son símbolo para sus hijos. Evidentemente para la familia es un orgullo que nuestra madre haya sido designada madre símbolo, aunque pensamos que todas las madres son símbolos para sus hijos. Bueno, un agradecimiento muy profundo a la alcaldesa, yo sé que tiene un gran sentimiento hacia la obra social, hacia los niños, hacia los adultos mayores, a las personas en riesgos, un agradecimiento muy grande, y que siga con este apoyo, con esta ayuda, siga con este carisma de hacer obra social para en beneficio de sectores sociales marginados. Un programa sociocultural, con la única finalidad de sacarle una sonrisa a los adultos mayores de este lugar, música en vivo, y la entrega de presentes, para decir, feliz día madre querida. ¡Sí! 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 Y mirar a la lengua, qué bonito, con el agua, qué vapor de los lamentos, así correré mi amor, y mirar a la lengua.